Tenemos un piso que se está quemando, ¿vale? Que tiene... no sabemos la altura que tiene, pero sabemos que el camión de bombero que está aquí saca la escalera mecánica formando un ángulo de 30 grados y la escalera mecánica la tienen que subir, mide 40 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? ¿Cómo que tú qué sabes? Tú ya sabes seno, el coseno y la tangente, sabes el ángulo, tiene algo... Entonces tú tienes... tú quieres calcular la altura que dé este cateto con respecto a este ángulo que es el cateto opuesto, el contiguo. ¿Cuál? Ah, este contiguo. Este, no. Este lado con respecto a este ángulo que es el cateto opuesto, el contiguo. A ver, H es de 32. ¿Sí? ¿Ese es el opuesto? El opuesto. Entonces, y tienes la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Eh... El coseno. Te tengo que aprender dos fórmulas. Te dije, coseno contiguo. No te puedes acordar de la palabra coco. Es demasiado complicado. Coco, coseno contiguo. Y el seno es el otro. Entonces, no. Esto es el seno. El seno de 30 es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Despejándote queda 40 por seno de 30. Y el seno de 30 vale 0,5. Así que 40 por 0,5 es 20. Y el edificio mide 20 metros de altura. ¿Vale? Además, yo te pregunto. ¿Cuánto mide esto? ¿O a qué distancia está el camión de bombero del edificio? No. Lo puedo hacer por Pitágoras, pero no tengo ganas. Lo voy a hacer por el coseno. Como este es el contiguo, le voy a llamar a X. El coseno de 30. Es igual al cateto contiguo partido de la hipotenusa. ¿Qué dice? Te pego yo. Voy yo y te pego yo. Te doy dos tortas. Y coge 40 por el coseno de 30. 34,64 metros. ¿Vale? Venga, otro tipo de problema.